hola soy sebastián bienvenidos a este vídeo en esta oportunidad tenemos unos fabulosos invitados en este momento desde ottawa canadá la gran capital de este fabuloso país tenemos con nosotros a helen y a mauricio que nos van a hablar un poco sobre un fabuloso college el gong queen college y nos va a hablar mauricio también de su experiencia en su proceso como estudiante en dicho college y para todas las personas que están en latinoamérica ustedes que tienen el deseo el sueño de llegar a este grandioso país pues esta experiencia les va a ser de mucho valor hola qué tal cómo están hola sebastián cómo estás excelente qué tal el clima tienen a ustedes allá en este momento en ottawa afortunadamente hoy muy muy rico porque venimos de un invierno muy largo y pues cuando hay días como hoy que está soledadito que da ganas de ir de salir eso es muy agradable y está muy lindo hoy con el sol en la el cielo azul lo que estoy esperando no puede esperar el verano ese verano a mí me parece espectacular en en ottawa por todos los colores los lagos el río es pre precioso bueno me gustaría conocer un poco más ya las personas que de pronto ya vieron nuestro vídeo anterior ya expusimos algo en detalles de los programas pero pues me gustaría si de pronto nos puedes contar un poco más en general para las personas que ven ese vídeo por primera vez un poco sobre el algón queen college y que tiene ofrecerles para las personas en latinoamérica claro sebastián gracias en provincia de ontario en la capital de canadá y también tenemos dos diferentes campos uno en la ciudad de pembroke y otro en perth son ciudades que están un poquito más distante de ottawa como una hora y 15 minutos ofrecemos 180 programas para estudiantes internacionales dentro de estos programas ofrecemos certificado diploma diploma avanzado licenciatura y también posgrados entonces ahora tenemos posgrado de estos años que está disponible en otoño y también en invierno de 2022 y otoño de 2021 que tenemos cupos disponibles para los estudiantes que estén interesados para este programa y bueno también porque estas dos opciones de posgrado los estudiantes tienen la ventaja de aplicar son elegibles la verdad para la el permiso de trabajo hasta tres años ok entonces eso es una gran ventaja y también tenemos aquí hoy un ejemplo de 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 nuestros estudiantes que Mauricio estudió con nosotros y ahora es un es una persona con mucho éxito acá en en Canadá y trabaja también en algún college y Mauricio habla un poquito de su historia para nosotros estamos curiosos claro que sí claro que sí para mí para mí es un gusto Sebastián y Helen que me inviten generalmente cuando hago estos encuentros tenemos una base de la que tenemos que hablar que es la parte académica de Compton College que es reconocido a nivel provincial a nivel nacional pero adicional a eso es muy rico contar de la parte personal y un testimonio veraz en el caso mío como primera persona yo hice parte de todo este proceso que muchas personas están contemplando o que están elaborando y qué mejor manera de discernirlo que una persona que ya pasó por todo el proceso y que puede contarles no sólo el éxito sino cómo logran cumplir ese sueño y darles consejos eso es fundamentalmente el mensaje de hoy que se puede y que les pueda compartir un poquito mi testimonio Oye Mauricio ¿en qué año llegaste acá a Canadá? ¿hace cuánto estás aquí en el país? Esa es una cuenta que todos llevamos casi que con el reloj voy para cinco años acá en Canadá exploré muchas provincias antes de llegar y decidirme por Ottawa y yo creo que más adelante les puedo contar un poquito de cómo se dio esa selección de esta provincia y de esta ciudad particular ¿y llegaste por el camino de estudios? ¿hiciste un programa y después aplicaste un post-graduation work permit? ¿o de una vez pudiste aplicar a tu residencia permanente? Yo llegué aquí como estudiante internacional a un programa de dos años un diploma particularmente mi programa la traducción más cercana al español es administración y creación de empresas se llama Business Management Entrepreneurship que tiene una duración de dos años y cuando me gradué las condiciones como están dadas aquí en la provincia a través de estudios es que cuando te gradúas eres elegible a aplicar a un permiso de trabajo después de estudios por tres años que es en la en la condición en la que me encuentro sin embargo ya estoy a la espera de recibir mi residencia permanente y es así a grandes rasgos haciendo un poquito resumida los cuatro años y medio que llevo acá al momento ¿cómo termino yo acá? ¿o cómo es que me trae el destino aquí al Gawain College y estar aquí con ustedes? yo lo resumo en una ecuación muy específica y obviamente todos creemos mucho nuestros países yo soy originario de Colombia del Valle del Cauca pero sí es necesario hacer una diferencia y un contraste de lo que podemos lograr acá como estudiantes internacionales y es que la ecuación de Canadá es muy sencilla esfuérzate ponte un objetivo y el resultado se va a dar la ecuación es simple y suena simple si lo comparamos con nuestros países que por más que luchemos y nos esmeremos a veces esos logros están un poquito lejanos aquí no aquí te preparas te esfuerzas te trazas un objetivo y lo cumples es el caso es el caso mío ya hablándoles un poquito de por qué estoy acá recién yo llegué al Confin College y supe que teníamos esta y hablo de nosotros porque yo hago parte de la división de reclutamiento internacional para el Confin College cuando supe que teníamos esta división no me preguntes por qué Sebastián y Helen pero simplemente yo dije yo quiero trabajar ahí y voy a hacer lo posible para trabajar ahí y es ahí donde la ecuación viene a dar frutos y es que en la medida que tú no solamente te esfuerces sino que enfoques muy bien tu objetivo las posibilidades empiezan a dar mi primer empleador fue Algonquin College y hasta el momento sigue siendo afortunadamente y con mucho precio Algonquin College genial felicitaciones muchas gracias o sea que elegiste el Algonquin College por ese programa en específico de business o o o llegaste porque querías ir a la ciudad pues Sebastián esa pregunta tiene unos matices y la verdad es que había algo de querer estar acá pero también había un componente de querer cambiar lo que venía haciendo en Colombia y esa es una oportunidad que te brinda Canadá que te brinda Algonquin College y es que no importa lo que vengas siendo o la experiencia que traigas si en algún momento consideraste que y voy a poner un ejemplo muy simple que eras arquitecto pero la arquitectura la tomaste en un momento de tu vida porque sí pero en el transcurso de tu experiencia global te diste cuenta que no era la arquitectura sino que era la administración de negocios Canadá te permite ese volver a iniciar y de la mano de nosotros es que se dio es que mi plan cogió forma yo escojo puntualmente Ottawa como les contaba porque hice un recorrido por provincias tuve la fortuna de hacer un recorrido y conocer de primera mano cómo era cada ciudad de cada provincia porque además de cumplir mi objetivo yo tengo o para el momento tenía un bebé de dos años yo llegué aquí con mi esposa y mi hijo y quería que ese plan no solo tuviera un final feliz a nivel integral sino que en el largo plazo mi familia se sintiera a gusto donde íbamos a establecernos entonces yo después de haberme hecho un recorrido por ciudades principales llego a Cautaua me siento y hago un balance de lo que quería y lo que me ofrecía Algonquin College y Ottawa y dije definitivamente esta es la ciudad entonces si les puedo resumir el porqué y lo puedo poner muy simple es esto de la mano Algonquin College no solamente cumple tus objetivos académicos sino que te acompañamos en todo el proceso te ayudamos a la consecución de un trabajo que es lo más importante una vez te gradúas y lo que te ofrece la ciudad adicional a todo lo positivo que podemos ofrecer nosotros como institución académica es que es una ciudad con valores de familia muy arraigados aunque es una ciudad en desarrollo tiene ese toque tradicional y de criar familia que uno esperaría una ciudad pequeña entonces tiene un contraste muy bonito porque es una ciudad no muy pequeña tampoco es muy grande comparado con Toronto tiene diferencias marcadas pero ofrece eso que buscamos papás o personas que están pensando en ser papás en un futuro cercano y es que nuestros hijos puedan estar en un ambiente ameno amigable y que aprovechen las oportunidades que les brinden oye bueno la gran mayoría de personas que están en Latinoamérica bien sabes que por nuestra situación económica social política en nuestros países en Latinoamérica pues la gente ve por el lado del bolsillo ¿cómo está el tema de tú comparar a esas personas que pues obviamente están con sus recursos escasos pero tienen el deseo de llegar a Canadá ¿cómo comparas esos costos en costo de vida costo de pronto del estudio de Algonquin College en otras ciudades como quisieran llegar a Montreal Toronto Vancouver o ciudades grandes donde podrían tener más oportunidades laborales? es una muy buena pregunta y yo creo que la mejor manera de responderla es cuando pensamos en emigrar a Canadá pues debemos tener contemplado que esto es una inversión y la inversión debe estar dentro del plan de ruta definitivamente los costos son diferentes recién llegamos a un país nuevo tenemos que en establecer nuestra vida desde cero entonces eso implica todos esos gastos adicionales si lo comparamos con otras ciudades por ejemplo Montreal o Toronto pues la diferencia sí es definitivamente muy marcada y muy distante la calidad de vida que tenemos acá en Ottawa comparado con una ciudad grande y con todo ese ir y venir de una metrópoli como Toronto pues es diferente lo positivo de eso es que el costo de vida es es asequible las posibilidades de trabajo la gente podría pensar yo quiero establecerme en Toronto porque es una ciudad grande porque hay industria porque hay más oportunidades y es así claro que sí pero en esa misma medida tú y muchas otras personas están pensando lo mismo entonces esas oportunidades laborales son competidas las distancias en ciudades grandes se hacen marcan la diferencia aquí puntualmente en Ottawa es una ciudad gubernamental que tiene unos nichos de industria como IT desarrollo de negocios y otras industrias que están que están saliendo a flote y yo creo que ese es un valor agregado que tiene Ottawa que las oportunidades laborales van a estar o en Vancouver o en Montreal en la medida que tú te enfoques y te traces una meta una meta clara si lo ponemos en costos obviamente hay que considerar el factor inversión pero lo que yo el mensaje que yo daría es antes de escoger esa ciudad que las personas consideran va a ofrecer más posibilidades laborales contemplen los otros factores y es si la inversión va a ser la misma o muy parecida prefiero irme a una ciudad tranquila que también puede ofrecer oportunidades o prefiero irme a una ciudad que vaya a traerme el agite el estrés de una ciudad grande que es con lo que muchos venimos de nuestros países oye Mauricio y ya que tú elegiste este programa de business que te hizo escoger el Algonquin College lo digo porque pues no sé digamos si estuviste en Vancouver está el BCIT aquí en Victoria tenemos el tenemos la Universidad de Victoria que tiene un programa de business también en Toronto están universidades en Montreal McGill tiene universidades de programas de business también muy amplios porque te hizo escoger y poner una balanza todos esos programas Sebastián esto lo tengo que contestar desde mi óptica como estudiante y como empleado entonces voy a hacerlo primero como estudiante y después como empleada escogí negocios y escogí ese programa en particular por un factor personal y por lo que representaba el programa el factor personal era el siguiente yo mi carrera y mi experiencia profesional es una completamente diferente a lo que vengo haciendo ahorita aunque educación superior siempre ha estado en el en el horizonte mi objetivo principal era establecer un negocio o crear un negocio y yo creo que eso es algo de lo que muchos de las personas que nos escuchan tienen en mente y es emprender yo creo que esa vena de emprendedor la tenemos muchos y el programa que yo escogí se enfoca particularmente en eso en emprender y en crear empresa entonces ¿por qué este programa? ¿por qué Algonquin? y es en la ciudad hay otros colleges en la provincia hay otros colleges sí pero el pensum la experiencia y lo bien que vienen haciendo por años no lo podemos comparar con ningún otro college Algonquin College es superior en su método de enseñanza en lo que ofrece en las herramientas y en el acompañamiento que va a tener ese estudiante una vez se gradúe todo esto lo supe porque a cada ciudad que iba yo me sentaba con un advisor y les hacía estas preguntas y además de eso iba al internet y hacía una búsqueda y hacía comparativos y siempre en Ontario resaltaba Algonquin College entonces ya teniendo eso a favor lo puse en mi lista de elegidos para ese momento también había contemplado otro que no estaba en esa provincia pero estaba Algonquin College eso por el lado personal por el lado ya dentro de la institución ¿por qué Algonquin y por qué negocios o por qué un programa acá? pues Sebastián como decimos en Colombia el cuento se cuenta solo y es que la acreditación que tenemos a nivel provincial y a nivel nacional habla por sí sola somos reconocidos en todas las industrias en todos los rubros que buscan de programas académicos que les dan esas herramientas teórico prácticas que les brindan no solo el conocimiento sino toda esa experiencia que un programa universitario por ejemplo en otro college no puede brindar y es que nosotros a medida que se van dando los programas a medida que la persona está estudiando su programa tiene la oportunidad de practicar lo que está aprendiendo y eso es un valor agregado que definitivamente no podemos comparar con ningún otro college entonces además de las cientos y hablo de cientos porque en realidad son muchas herramientas y muchos recursos que tenemos disponibles para los estudiantes el acompañamiento académico y lo que puede esperar una persona cuando se gradúa de nosotros es éxito en su búsqueda laboral y éxito cumpliendo el sueño que se trazó antes de llegar acá a Canadá genial genial escuchar esa experiencia tuya y felicitaciones por todo ese proceso que has tenido muchas gracias y bienvenido pues acá a Canadá con tu familia nosotros vamos a cumplir ahora siete años acá en Canadá y enamorados y apasionados por este país y pues me da mucho gusto oír cada vez más historias de Latinoamérica de éxito aquí en Canadá y bueno pues qué bueno que a Gun Queen College le abra todo este espacio a las personas de Latinoamérica que tengan el deseo y el sueño bueno quisiera de pronto ya en este momento con Helen que nos cuente un poco de por qué en este momento como capital Ottawa es la ciudad que las personas les convendría mucho que quieren venir a Canadá sí gracias entonces yo ya tengo muchos años viviendo en Canadá como yo no yo escogí vivir en Ottawa porque yo vivía en otra ciudad y siempre buscaba una ciudad que tenía algo diferente una una ciudad más familia como Mauricio habló antes y también una ciudad que tenía que tenía oportunidades porque yo buscaba también oportunidades entonces yo encontré en Ottawa cuando llegué aquí Sebastián yo no nunca yo no conocía Ottawa conocía otras ciudades pero no Ottawa y cuando llegué aquí yo dije esta es la ciudad que quiero tener mi familia para siempre donde quiero me quedar para siempre porque cuando decidí salir de Brasil yo siempre busqué nunca tener miedo ok y siempre estar lista para el miedo ok y siempre buscar lo que quería como Mauricio también dijo antes como tener como ganas ok usted tiene que tener ganas disciplina y mucha paciencia ok porque eso es una cosa que siempre digo a todos que quieren venir a vivir en Canadá porque es un cambio de vida no es un cambio de ciudad no es un cambio de 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 casa y sin un cambio de vida ok es una cultura diferente gente diferente personas que que tiene que no son como nosotros latinos que estamos como juntos aquí tenemos que vivir un poco más isolados como es una cultura diferente que nosotros latinos siempre que creo que somos una población que se adapta muy bien ok entonces yo vi que Jotao es la ciudad que siempre buscaba porque yo siempre decía donde vivía que allá me gustaba mucho más no no yo siempre no me sentía sino aquí allá no era mi lugar ok entonces cuando decidí a venir yo vi que fue la mejor decisión que tuve en mi vida claro venir a Canadá que no fue fácil también para mí muchos años atrás fue un proceso muy difícil la residencia porque ahora yo soy ciudadano canadiense hace cuatro años entonces cuando usted mira para atrás wow todo lo que pasé todo lo que se pasó en mi vida y está aquí vale la pena ok más como yo dije mucho planeamiento mucho financiero principalmente planeamiento que ustedes tienen que escoger muy bien lo que van a hacer lo que van a estudiar los estudiantes siempre que hacen la investigación de mercado de trabajo en Canadá lo que necesita Canadá no hacer ah yo quiero hacer lo que me encanta hacer más también porque como Mauricio Mauricio algo pessoal más también él miró no yo quiero abrir mi negocio solamente o porque es una carrera que puede tener muchas oportunidades ok entonces siempre mirar esto mirar las oportunidades también ok y el curso de vida muy importante ok que siempre que cuando me preguntan también porque octavo acá tienen un curso de vida muy muy similar donde vivía que es una ciudad que 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 tenía un curso de vida más bajo que otras ciudades que como Toronto Vancouver más también tiene la 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 otra ventaja que es una ciudad muy muy segura ok como yo buscaba eso yo quería vivir en una ciudad segura aquí yo así siento así como estuvieron adentro de un de un bubble así que me siento que pasa que no se pasa nada yo estaba hablando con mi esposo usted no escucha como porque cuando yo soy de Brasil cuando escucho las noticias de Brasil solamente cosas tristes aquí no acá acá es completamente diferente acá puedo puedo como salir con mi niña con mi bebé puedo con tranquila ok y yo sé que ella va a tener una calidad de vida una educación de primero esto que es esto que vale la pena cuando nosotros escogemos a venir a Canadá es vida el plan de vida ok entonces creo que quiero este mensaje con la experiencia de Mauricio de de nosotros para que los estudiantes también miren a Ottawa no busquen solamente un destino porque Canadá es muy grande muchas oportunidades más Ottawa por ser una capital es una ciudad muy especial ok y queremos también más latinos en nuestros estudiantes es que buscamos ¿sí? Mauricio así es oye Helen te felicito por ese excelente español que tienes impresionante gracias gracias de verdad que sí yo aprendí sola es un reto claro nunca fabuloso sí me encanta me encanta me encanta mucho la cultura latina yo soy latina más los brasileños no se consideran muy latinos más así yo aprendí sola con español con música con amigos sí me encanta mucho mucho gusto de tener de ser representante también de latinoamérica y pasar estas informaciones en español para los estudiantes es un gusto y cada vez el campo estará más abierto para personas hispanoparlantes que quieran tener un estilo de vida diferente yo siempre les digo estas situaciones sociales políticas económicas que tenemos en latinoamérica van a continuar bien sea que venga un nuevo presidente bien sea cambios de monedas entonces hagan su plan hagan su plan proyectense hagan el plan financiero hagan el plan de analizar qué profesión qué estudios quisieran hacer cuáles son los programas que tienen disponibles para un proceso migratorio hacia Canadá pero tengan en cuenta en este caso les digo desde mi experiencia personal para mí la mejor ciudad de Canadá donde viviríamos con mi esposa sería Ottawa se los aseguro en este momento vivimos en Victoria porque nos extrañamos las montañas realmente pronto Mauricio me entiende para mí las montañas es un amor impresionante entonces terminamos en el West de Canadá nos encanta pero como segunda ciudad donde viviríamos con mi esposa y la conocemos estuvimos ahí es más nuestro perro es de ahí fuimos a recoger a Cocoa a Ottawa y explorar esa fabulosa ciudad todo el tema gubernamental hace que sea una ciudad organizada sus calles limpias muy bien señalizada la gente muy civilizada el orden al ser precisamente capital pues hace que ese crecimiento y ese desarrollo pues sea administrativo logístico todo eso me parece impresionante entonces para las personas que tienen el deseo de venir a Canadá piensen desde de todo corazón se los digo como experiencia Ottawa es un destino para tenerlo muy muy en cuenta en el top de la lista desde mi experiencia conozco las ciudades principales que son Montreal Toronto es más viví cerca Toronto desde que llegamos a Canadá Vancouver conocí Winnipeg Regina Calgary también estuvimos ahí nos recorrimos todo el país y en ese top es Victoria y y y Ottawa pero sí las personas que tienen el deseo de de venir a yo personalmente que vivía la mayoría de mi vida en la ciudad de capital de Bogotá en Colombia las ciudades las ciudades capitales y las ciudades de pronto que son intermedias en este caso como Ottawa ofrecen ese ese atractivo que son oportunidades laborales el el que como decían ustedes el tema del transporte y movilidad mencionó Mauricio yo o Toronto por ejemplo las personas que de pronto han estado en Toronto si ustedes entren y miren videos sobre el tráfico en la 401 que es la 401 es una autopista que es amplia más de 10 12 carriles pero es el tráfico que no avanza y entonces es muy congestionado las distancias igual como tú lo mencionabas Mauricio me parece impresionante que una persona que pueda tener de pronto más oportunidades laborales pero más competido y si consigo un trabajo en Toronto pero por costos tiene que vivir en Mississauga o en una distancia más alejada de pronto del downtown Toronto pues lo que se va a gastar en transporte pues va a ser mucho más alto mientras que en unas ciudades más pequeñas como en este caso Ottawa pues las distancias pueden ser un poco menores entonces gastan menos tiempo y dinero en esos desplazamientos entonces esa es mi experiencia gracias a todas las personas que escucharon este video gracias Helen y Mauricio por haber participado y bueno cualquier inquietud que ustedes tengan dejen acá en la caja de comentarios sus dudas preguntas vamos a dejar acá igual abajo de este video contenido y links hacia la información de Algonquin College los programas los costos para que ustedes exploren un poco más esta alternativa en el College Algonquin College la invitación está más que abierta para que nos contacten y para acompañarlos en todo lo que necesiten